Este es un video sobre los distintos tipos de respiradores que los trabajadores pueden usar en sus lugares de trabajo. Si debe usar un respirador en su trabajo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, también llamada OSHA, y sus agencias estatales exigen a su empleador que elija un respirador adecuado para usted. En este video se incluye un breve resumen e información general sobre los distintos tipos de respiradores y algunas de las responsabilidades de su empleador según la norma de protección respiratoria de la OSHA. Este video puede formar parte de la capacitación sobre protección respiratoria exigida por la OSHA, que incluye muchos temas, como la forma de colocarse y quitarse un respirador y cómo usarlo, limpiarlo y ocuparse de su mantenimiento. Su empleador debe además proporcionarle capacitación específica para su lugar de trabajo. Hay dos tipos principales de respiradores. Los respiradores purificadores de aire, que usan filtros o cartuchos para eliminar los contaminantes del aire que usted respira, y los respiradores con provisión de aire, que le proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Los respiradores también se pueden clasificar como de ajuste hermético y ajuste holgado. Los respiradores de ajuste hermético necesitan un cierre ajustado entre el respirador y la cara o el cuello del usuario para funcionar adecuadamente. Si el sello del respirador pierde, ingresará aire contaminado dentro de la máscara y usted puede respirarlo. Por lo tanto, no se permite nada que interfiera con el sello del respirador cuando se usa este tipo de equipos. Esto puede incluir vello facial, aros, pañuelos para la cabeza, pelucas y piercings faciales. Si está obligado a usar un respirador de ajuste hermético en su trabajo, deberá hacer una prueba de ajuste con el respirador elegido para usted. La prueba de ajuste se realiza para garantizar que la máscara del respirador se ajusta a su cara. Debe realizar la prueba de ajuste antes de usar su respirador por primera vez. Además, deberá volver a hacer la prueba de ajuste al menos cada 12 meses para garantizar que el ajuste de su respirador se mantiene. No debe confundir la prueba de ajuste con la inspección del sellado por el usuario. Una inspección del sellado por el usuario es una verificación rápida que realiza la misma persona que utiliza el respirador cada vez que se lo coloca. Determina si el respirador está colocado correctamente sobre el rostro o si hay que volver a ajustarlo. Los respiradores de ajuste holgado no dependen de un cierre ajustado a la cara para proporcionar protección. Por lo tanto, no requieren pruebas de ajuste. Su empleador es responsable de seleccionar los respiradores adecuados para protegerlo de los peligros en el aire. Para garantizar que la elección del respirador sea correcta, su empleador debe considerar diversos factores. En primer lugar, debe identificar y evaluar el peligro. Su respirador necesitará distintos tipos de filtros o cartuchos según el tipo y la cantidad de contaminantes que haya en el aire de su lugar de trabajo. Es responsabilidad de su empleador determinar qué filtro o cartucho es necesario y cuán menudo debe cambiarlo. Por ejemplo, los respiradores con filtros para partículas no lo protegen contra gases, vapores, ni el material no particulado de gases, vaos, nieblas, humos ni aerosoles. Su empleador también debe determinar si la atmósfera del trabajo carece de suficiente oxígeno, es decir, si presenta deficiencias de oxígeno o si está contaminada al punto de ser inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Esto también suele llamarse IDLH por su sigla en inglés. Sólo los respiradores con provisión de aire, como los respiradores respiradores de línea de aire o los aparatos autónomos de respiración, también conocidos como SCBA, por su sigla en inglés, pueden usarse en atmósferas IDLH. Cuando su empleador haya identificado los contaminantes transportados por aire y sus cantidades en su lugar de trabajo, usará esa información para definir qué protección debe proporcionarle a usted el respirador. Los distintos tipos de respiradores ofrecen diversos niveles de protección. La medida de la capacidad de protección de un respirador se llama factor de protección asignado o APF por su sigla en inglés. Este es un número que la OSHA ha asignado a cada clase de respiradores. Representa el nivel de protección contra la exposición a peligros en el aire que se espera de cada clase de respiradores. Cuanto mayor el número, mayor el nivel de protección. Por ejemplo, cuando se usa correctamente, un respirador con un APF de 10 reducirá su exposición a una décima parte de la concentración del contaminante en el aire. De la misma manera, un respirador con un APF de 50 reducirá su exposición a un quincuagésimo o un cincuentavo de la concentración del contaminante en el aire. Puede encontrar los APF en la tabla 1 de la norma de protección respiratoria de la OSHA. Al elegir un respirador adecuado, su empleador también debe considerar si el peligro tiene alguna característica adicional que pueda afectar el tipo de respirador elegido. Por ejemplo, el contaminante irrita los ojos. ¿Necesita protección contra salpicaduras y rociaduras además de protección visual? En ese caso, necesitará un respirador de máscara completa o algún tipo de protección para los ojos. Veamos más detenidamente los distintos tipos de respiradores disponibles para protegerlo. Cada tipo de respirador tiene sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, es importante que su empleador seleccione los que se ajusten mejor a su entorno de trabajo y los peligros a los que se expone. Estos son respiradores con máscara parcial de filtrado, a veces llamados N95. Un respirador con máscara de filtrado cubre la nariz y la boca, y es un respirador purificador de aire con ajuste hermético, en el que toda la máscara funciona como filtro. Los respiradores con máscara de filtrado pueden tener, o no, una válvula de exhalación que ayuda a que el aire exhalado salga de la máscara. Requieren pruebas de ajuste a menos que las condiciones de uso no sean obligatorias. Los respiradores con máscaras de filtrado quitan las partículas y no protegen contra peligros no particulados como gases o vapores. Este es un respirador elastomérico de media máscara. Es un respirador purificador de aire de ajuste hermético con filtros intercambiables para materiales particulados o cartuchos para gases y vapores. En cualquiera de los casos van ajustados a una máscara de goma o silicona que cubre la nariz y la boca. Este tipo de respirador requiere una prueba de ajuste y puede ser usado en lugar de un respirador con máscara de filtrado. Un respirador elastomérico de media máscara puede ser limpiado, descontaminado y reutilizado. Este no es el caso de los respiradores con máscara de filtrado que habitualmente se descartan después de su uso. Como las máscaras de filtrado, los respiradores elastoméricos de media máscara pueden ser utilizados para material particulado, pero también sirven para muchos gases y vapores si se los equipa con los cartuchos adecuados. Este es un respirador elastomérico de máscara completa. Este tipo de respirador proporciona un nivel de protección más elevado que los respiradores de media máscara, ya que sus características de sellado son mejores. Como cubre los ojos y la cara del usuario, también lo protege contra salpicaduras de líquidos y vapores irritantes. Al igual que los respiradores elastoméricos de media máscara, este respirador es un respirador purificador de aire de ajuste hermético con filtros o cartuchos intercambiables ajustados a una máscara de goma o silicona. Requiere una prueba de ajuste. Este es un respirador purificador de aire forzado con máscara de ajuste holgado, o PAPR, por su sigla en inglés. Un PAPR tiene un ventilador que impulsa el aire a través de los filtros. El ventilador impulsa el aire filtrado en la máscara, que cubre completamente la cara del usuario. Como es de ajuste holgado, no necesita pruebas de ajuste y puede ser utilizado por trabajadores con vello facial. Otro tipo de PAPR es el de máscara completa y ajuste hermético. Este PAPR tiene una máscara elastomérica fabricada en goma o silicona. Tiene filtros y un ventilador que funcionan igual que un PAPR con máscara de ajuste holgado. Como este PAPR tiene una máscara de ajuste hermético, requiere una prueba de ajuste. También existen PAPR de media máscara y otros con un casco o una capucha. Este es un respirador de línea de aire. Proporciona aire limpio a una capucha o a una máscara a través de una larga manguera y a partir de una fuente de aire limpio, como un cilindro o un compresor. Si la máscara es de ajuste hermético, requiere una prueba de ajuste. Este es un aparato autónomo de respiración o SCBA, por su sigla en inglés. Es un tipo de respirador con provisión de aire. Los SCBA tienen máscaras elastoméricas de ajuste hermético que cubren la cara del usuario. El aire respirable llega desde un cilindro en compresión, diseñado para ser transportado por el usuario. La máscara es de ajuste hermético, por lo que requiere una prueba de ajuste. Como lo implica su nombre, este respirador es verdaderamente autónomo. Estos respiradores brindan el mayor nivel de protección respiratoria. Puede escuchar a veces que la gente se refiere a los respiradores como un N95 o un P100. Aunque la mayor parte de la gente usa el término N95 para referirse a los respiradores con máscara de filtrado, en realidad, N95 se refiere al tipo de material del filtro y sus propiedades de protección. El material del filtro puede utilizarse en un respirador con máscara de filtrado o un cartucho de filtrado que se ajusta a un respirador elastomérico. La primera parte de la clasificación de los filtros usa las letras N, R o P para indicar su capacidad de funcionamiento cuando se los expone a aceites. N significa no resistente al aceite. R significa relativamente resistente al aceite. Y P significa muy resistente al aceite o a prueba de aceite. Esta clasificación sólo es importante en entornos de trabajo en que puede haber aceites, ya que en algunos casos puede reducir la eficacia de los filtros. La segunda parte de la clasificación, el número, se refiere a la capacidad del filtro para eliminar el tamaño de partículas más penetrante durante las pruebas del peor de los casos posibles. Los filtros que eliminan al menos el 95% de esas partículas reciben una calificación de 95. Los que filtran al menos el 99% reciben una calificación de 99. Y los que filtros que filtran al menos el 99.97%, casi el 100%, reciben una calificación de 100. Con este método de clasificación, vemos que un filtro N95 no es resistente al aceite y elimina al menos el 95% de las partículas más penetrantes. Si usa un PAPER, el filtro de aire de alta eficiencia para partículas, o filtro HEPA por su sigla en inglés, es semejante a un filtro P100. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, o NIOSH, prueba distintos modelos de respiradores en su laboratorio para asegurarse de que cumplan determinadas normas de rendimiento mínimo. Para recibir la certificación del NIOSH, los respiradores deben superar las pruebas de rendimiento según las normas del NIOSH. Por ejemplo, el NIOSH controla la eficiencia de los materiales filtrantes de los respiradores. Cuando la protección respiratoria es obligatoria, los empleadores deben proporcionar respiradores certificados por el NIOSH a sus empleados. Para confirmar que su respirador esté certificado por el NIOSH, busque el logo del NIOSH y el número de prueba y certificación, o número TC. Podrá encontrar el logo y el número TC en el embalaje del respirador o en el folleto de instrucciones para el usuario. A veces aparecen directamente en los componentes del respirador, como en el filtro o el cartucho. Si su respirador no está certificado por el NIOSH, no lo use en áreas peligrosas. Nunca debe modificar su respirador. Esto puede reducir su capacidad de protección y exponerlo a los peligros en el aire. Nunca pegue. Nunca pegue o abroche cosas a su respirador. No escriba en el material filtrante de su respirador. Y nunca agujeree su respirador. Sin embargo, puede escribir su nombre en las correas sin ningún problema. Nunca debe usar repuestos no autorizados para su respirador. Este video le ha proporcionado una breve introducción a los tipos de respiradores disponibles y cómo se eligen para protegerlo contra los peligros en el aire de su lugar de trabajo. Hay muchas otras cosas que usted debe saber y hacer antes de poder usar un respirador en forma segura en un entorno de trabajo peligroso. Aunque este video puede ser parte de su capacitación sobre protección respiratoria, su empleador debe además proporcionarle entrenamiento adicional sobre los respiradores, incluida una capacitación específica para su lugar de trabajo. Recuerde, si no sabe si necesita un respirador para sus tareas, si no está seguro sobre cómo usar correctamente un respirador o qué filtro o cartucho debe usar, hable con su supervisor antes de ingresar al área peligrosa. Para más información sobre el uso de respiradores en su lugar de trabajo, diríjase a estos sitios web de la OSHA y el NIOSH. Encontrará la norma de protección respiratoria de la OSHA, videos adicionales de capacitación sobre respiradores y otros materiales de orientación que lo ayudarán a trabajar en forma segura. Música 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 Música